Han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe, los clanes están reuniéndose como ordenasteis, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe. Guerrero, ¿ha llegado alguna noticia de Gron Hellscreen? Él y el clan Warson deberían haber llegado ya. No, jefe. No hemos tenido noticias de Hellscreen desde hace un tiempo. Maldita sea, Gron. ¿Dónde demonios estás? ¿Tengo que hacer algo? El botón que parpadea en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado el diario de tu misión. Para obtener más información sobre los objetivos, haz clic en el botón Misión. Necesitamos más o no. Logregar, no Gal. Una vez hayas ordenado a un peón que recoja oro, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre la mina de oro y la sala principal más cercana. Aquí hay unos pocos peones adicionales. Para aumentar el índice de recogida de oro, ordenales que recojan oro de la misma mina de oro. La cantidad de oro que posees en cada momento se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez que los peones entran en tu sala principal, tu reserva de oro crece. Ahora que tu entrada de oro es constante, seguro que quieres producir peones adicionales para construir el resto de tu base. Para entrenar un peón, tienes que seleccionar en primer lugar la sala principal. El entrenamiento de una unidad lleva un tiempo. Cuando seleccionas la sala principal, puedes ver un indicador de progreso en mitad de la parte inferior de la pantalla. Para poder mantener a una población mayor, tienes que construir más madrigueras orcas. Las madrigueras proporcionan comida y eso te permite entrenar a más tropas. Para construir una madriguera, selecciona uno de tus peones. Acabas de establecer un punto de reunión para tu estructura. Cada vez que una unidad acabe su entrenamiento en esta estructura, irá automáticamente hacia el lugar de que has establecido el punto de reunión. Para establecer un punto de reunión, selecciona una de tus estructuras productoras de unidades y a continuación haz clic con el botón derecho del ratón en el lugar del entrenamiento y haz clic con el botón derecho del ratón en un árbol cercano. Para producir más edificios, tienes que recoger más madera de los bosques que tienes cerca. Para recoger madera, selecciona un peón y haz clic con el botón derecho del ratón en un árbol cercano. Ahora que has ordenado a un peón que recoja madera, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre el bosque y la sala principal más cercana. Estaré encantado. Sí. Puedo hacerlo. Listo para la acción. Unas serrerías de guerra bien situadas pueden aumentar la eficiencia de la recogida de madera. Intenta ordenar a un peón que construya una serrería de guerra cerca del lugar en el que los demás peones... ¡Listo para la acción! ¿Qué quieres? Estaré encantado. ¡Listo para la acción! Sí. Ok, McKay. Listo para la acción. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. Trabajo terminado. Listo para la acción. Puedo hacerlo. Por honor. Trabajo terminado. Ahora que tu cuartel ha sido completado, puedes empezar a entrenar grunts para reforzar tu ejército. Para entrenar a un grunt, sigue produciendo grunts hasta que alcances el número indicado en los requisitos de la misión. Los espíritus están inquietos. Sí. Sí, tabú. Mi vida por la horda. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Por la horda! ¡Vamos allá! ¿Jefe? ¿Sí? Mi vida por la horda. Logregar Nogal. ¿Sí? ¡Vamos allá! Investigación finalizada. ¿Jefe? ¿Sí? Zotzu. Dabu. ¡Escobu! Logregar Nogal. ¿Qué quieres? Los espíritus están inquietos. ¿Eh? ¿Sí? Logregar Nogal. ¿Qué quieres? ¡Tiempo de morir! ¡Vamos allá! ¡Por la horda! ¡Nadie sobrevivirá! Mi vida por la horda. Logregar Nogal. Los espíritus están inquietos. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Por honor! Mi vida por la horda. Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. Jefe, dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. No se referirán a Dom. Espero que no. Pero si han capturado a Hellscreen, haré que se arrepientan de haberlo. Hecho. ¡Logtar Ogar! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! ¡Están atacando nuestro pueblo! Los espíritus están inquietos. ¡Ha llegado tu hora! ¿Eh? ¡Logtar Ogar! ¡Logtar! 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 Los espíritus están inquietos. Esos malditos humanos han sido destruidos. Mueve a Zharal y al resto de tus fuerzas al otro lado del río y localiza a los... ¡Logtaros! Una de nuestras estructuras ha sido dañada durante el combate. Para reparar un edificio dañado, selecciona un peón. Haz clic en el botón reparar y a continuación, haz clic con el botón izquierdo del ratón y la estructura que quieres reparar. Necesitamos más oro. ¿Qué? Puedo hacerlo. ¿Eh? Tiempo de matar, ¿sí? Logregar, no Ogar. Los espíritus están inquietos. Sí. Por honor. Dabu. Dabu. Ha llegado tu hora. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? No puedes conseguirlo. Ok, McKay. ¡Por la Horda! Los espíritus están inquietos. ¿Eh? Mi vida por la Horda. Logregar Nogal. Dabu. Sí. Dabu. Nadie sobrevivirá. Ha llegado tu hora. Trabajo terminado. Mi vida por la Horda. Mi vida por la Horda. Tu ejército ha alcanzado un tamaño tan grande que ahora necesitas una parte de tus ingresos para mantenerlo. ¿Qué quieres? Este coste de mantenimiento se llama manutención. Los espíritus están inquietos. Los espíritus están inquietos. Dabu. Sí. Por honor. Sí. Zogzo. Por la Horda. Escobu. Mi vida por la Horda. Mi vida por la Horda. Vamos allá. Dabu. Cuando controlas a muchos lanzadores de conjuros a la vez, a menudo es necesario ir de uno a otro rápidamente para hacer que cada uno lance sus conjuros. Utilizando la interfaz de subgrupo puedes hacerlo sin tener que seleccionar a cada uno de ellos. Mi vida por la Horda. Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen en la parte media de la base de la pantalla presentadas por pequeños retratos. Uno de los retratos de las unidades está resaltado en amarillo. Eso quiere decir que se trata de subgrupo activado. Puedes alternar entre los subgrupos pulsando el tabulador o haciendo clic con el botón izquierdo del rato en uno de los retratos que no estén resaltados. De esta forma activas ese subgrupo y puedes visualizar sus conjuros en tu tarjeta de mando. ¡Locnaros! ¡Dabu! ¡Por Dunhaber! ¡Los espíritus están inquietos! Guíame. Un buen plan. ¡Vamos allá! ¡Dabu! ¿Sí? ¡Dabu! ¿Qué quieres? ¡Escobu! ¡Trabajo terminado! ¡Dabu! ¿Sí? ¡Ok, McKay! ¡Mi vida por la Horda! ¡Los espíritus están inquietos! Jefe, hemos averiguado dónde tienen a Grom, pero la zona está protegida por torres vigía fortificadas. ¡Entonces destruirlas! ¡Entonces destruirlas! ¡Helscreen debe ser liberado! ¡Dabu! ¡Los espíritus están inquietos! ¿Sí? ¡Por la horda! ¡Sí, jefe! ¡Nos atacan! ¿Eh? ¡Blocktar! ¡Zozo! ¡Es Bobu! ¡Zozo! ¡Vamos allá! ¡Por la horda! ¡Vamos allá! ¡Jefe, trabajo terminado! ¡Es Bobu! ¿Tengo que hacer algo? ¡Trabajo, trabajo! ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Sí? ¡Nabu! ¿Eh? ¡Blocktar! ¡Nabu! ¿Estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque vamos a irnos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. ¡Por fin! Seguidme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de... La horda está reunida, jefe. Solo esperamos vuestras órdenes. Ve, joven Thral. Navega hacia el oeste hasta las tierras de Kalimdor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente.